El próximo fin de semana arranca el torneo de clausura de la Liga de Ascenso, un torneo en el que la zona sur tendrá tres representantes como lo son Aspuma, General Eña, la selección de Osa y Cotobrús. Precisamente los cotobruceños dicen tener todo listo para su debut en el torneo. Con respecto al banquillo se mantiene Hernán Fernando Sosa al mando del Camerino y la planilla prácticamente no sufrió modificaciones. No, mira, nosotros nos quedamos con la gente que tenemos, los que afrontamos el día martes a Pérez Celedones desde el plantel con 14, 15 jugadores mayores, el resto son todos de alto rendimiento. Y vamos a afrontar el torneo con lo que tenemos, creo que y pienso que tenemos un buen plantel como para no pasar tantas zozobras. Y lo más importante, que vamos a contar con todos los jugadores para todos los partidos, que es lo que nos ha venido pasando en torneos anteriores, de que no podíamos contar con el plantel titular en los partidos que jugamos los miércoles o salimos los sábados. Para el charrú a los despistes le pasaron una cara factura al equipo en el torneo anterior. Estos despistes le terminaron costando la clasificación a la siguiente ronda. Además que la situación económica impidió al equipo contar con todos sus jugadores durante los juegos a mitad de semana, puesto que muchos tienen otros trabajos además de los que cumplen en el equipo. Aquí en casa, aquí contra Pumas, ellos tuvieron un error del portero y del central que chocaron y dejaron la bola y no hicieron el gol. Después nosotros tuvimos para liquidar el partido. Nos pasó aquí contra Lemusa también. Tuvimos para liquidar el partido en los primeros minutos y después nos vimos en desventaja 2 a 0 con dos goles de tiro libre. En Jaco Rey íbamos ganando 1 a 0 y el árbitro dio 7 minutos en la vida, podía haber dado 7 minutos. Ni cambio hubo y nos empataron en ese minuto. O sea, hubo muchas, muchas cosas y también que nosotros cuando salíamos los días miércoles, daba ese partido que perdimos con la Pumas y no teníamos todo el plantel. El trabajo disciplinario ha sido fundamental durante esta pretemporada y durante los fogueos amistosos. Para Sosa, es vital contar este torneo con un equipo ordenado no solo en el aspecto futbolístico, sino también de actitud dentro del terreno de juego. Muchísimo que la disciplina se ha ido mejorando, se ha ido haciendo limpieza. Gracias a Dios, para este torneo tenemos un equipo bastante disciplinado fuera del campo de juego. También dentro del campo de juego, tuviste que el partido del martes no hubo rectilminación entre ellos. Era alentarse y la perdía de otro compañero que estaba dándole aliento al equipo. Y de eso hay que rescatar lo positivo. Nosotros hemos venido trabajando en estos partidos amistosos con miras al inicio del torneo. En lo que no están satisfechos en el equipo es en el formato del campeonato, pues consideran que en la liga de ascenso no se apoya por igual a los equipos de la zona sur. En el caso de Cotobrús están molestos porque el calendario siempre los deja jugando en condición de visita tanto en la primera como en la última fecha del certamen. Incluso señala Sosa que el torneo favorece a los equipos del gran área metropolitana y se descuida a los de la zona sur y el Atlántico. Arranca afuera y termina afuera. Nunca han variado el formato. Considero yo que la gente que está dirigiendo la segunda división no es nada competente. Siempre han favorecido a los equipos de la capital. Los equipos de este lado de la zona, como los que los han hecho a un lado, no se preocupan ellos. Ni siquiera cuando hay partidos importantes, nos mandan buenos arbitrajes. Todo eso ha conspirado contra los equipos de la zona sur y los del Atlántico. Por eso es que hubo tantas reuniones entre los presidentes para tratar de variar y de cambiar eso. Y bueno, yo considero que ahora este mes de enero tiene que haber alguna reunión entre ellos y tratar de modificar eso porque siempre están tratando de favorecer a otra gente. El equipo de Cotobruz arranca el torneo de clausura jugando como visitante contra Turrialba este domingo.